La Junta de Accionistas de Repsol aprobó el acuerdo por YPF, de esta manera ratificó el acuerdo entre las dos empresas por la expropiación del 51% de las acciones que poseía en YPF, este convenio de solución amigable y avenimiento de expropiación que reconoce el derecho de la compañía a percibir 5 mil millones de dólares como compensación por la expropiación del 51% del capital social de YPF e YPF Gas y las garantías para su pago efectivo una vez obtenida la ratificación de la Junta General de Accionistas de Repsol el acuerdo deberá ser aprobado por el Congreso Argentino, de acuerdo consignó la empresa a través de un comunicado recordemos que este acuerdo ya tiene media sanción en senadores y el próximo 7 de abril se va a debatir en diputados